Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión y, como saben, el siguiente punto del orden del día es la comparecencia de don Abel Caballero Álvarez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, al que le agradezco en nombre de todos los integrantes de esta comisión, el que haya tenido la amabilidad de acompañarnos y aportar a los trabajos que tenemos para la reconstrucción social y económica de nuestro país. Así que, sin más, le cedo la palabra. Por mi honor, estar en esta Cámara desde el año 82 hasta el año 97. Y quiero empezar esta intervención con el recuerdo en nombre de todas las alcaldesas y todos los alcaldes de España, a todas las víctimas de la pandemia, del coronavirus, a sus familiares, a los profesionales de la sanidad que hicieron un trabajo extraordinario, a todas las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos que se encargaron de llevar adelante la función de ir moviendo las ciudades, a los municipios, a los municipios, a los voluntarios y especialmente, si me lo permiten, a los trabajadores y trabajadoras de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los conseles y de los cabildos. Cuando el estado de alarma se declaró, el 14 de mayo, los ayuntamientos, sin excepción, nos volcamos en abordar la crisis desde tres aspectos. Primero, en el ámbito sanitario. Y nos pusimos al servicio de la sanidad y nos pusimos ordenando el confinamiento y estando en las calles y viendo cómo los ciudadanos que tenían que estar trabajando se atenían al cumplimiento del estado de alarma, con las policías locales, la Policía Nacional, con nuestros efectivos, controlando la movilidad, haciendo la lucha total contra la pandemia a través de desinfecciones masivas. Había ciudades que desinfectábamos 300 y 400 kilómetros de calles cada día. El servicio de transporte, la desescalada, y atender aquella situación en la que, de repente, el transporte público urbano se cayó al 8% y nos encontramos con que el sistema era singularmente distinto a lo que nunca habíamos vivido. Tuvimos que hacer una escalada para trabajo telemático domiciliario de tantos y tantos trabajadores de las corporaciones locales que no habíamos hecho nunca y que, de repente, en unos días tuvimos que improvisar, porque era preciso seguir trabajando. Y eso fue un trabajo improbo desde todas las corporaciones locales. A continuación, tuvimos que hacerle frente, y de un día para otro, a la tremenda crisis social. Y ahí las corporaciones locales nos volcamos en garantizar los derechos de las ciudadanas, en atender las necesidades, en atender primero a los más pequeños, niños, niñas, y les voy a dar un ejemplo de lo que esto significó. Tenían las becas de comedor, tantas y tantas niñas y niños, que era la única comida decente que hacían al día. Es la comida de la beca de comedor. Y cuando se cierran los colegios y los comedores, se quedaron sin esa comida. Pues tuvimos que montar un dispositivo para pagar en mano las becas y para que estas niñas y estos niños de familias muy vulnerables pudieran tener su comida digna cada día. En mi ciudad, 300.000 habitantes, hicimos un cálculo rápido de que serían unas 1.000 familias. El resultado final fue 2.600. 2.600 familias necesitaron para que sus hijos comiesen, de que les diéramos la beca de comedor en mano, el dinero. Porque la pegada fue dura, la brecha digital, tuvimos que repartir los ayuntamientos ordenadores ante la ausencia de algunas instituciones que nos hicieron atender a los mayores y vulnerables. Fue un factor de la mayor importancia en la dependencia. Gente mayor que con el temor solos no podían salir a hacer la compra y tuvimos que hacer movilizaciones masivas. Nos tuvimos que hacer cargo de situaciones de dependencia, de soledad, que no habíamos nunca visto en las ciudades, la teleasistencia, movilizaciones de voluntarios, 1.500 en una ciudad como la mía que de repente se apuntaron para hacer estas funciones, ayudas de emergencia y a su lado las personas sin hogar. Las personas sin hogar son los desheredados de la tierra, son los que no tienen nada. Y nos encontramos con que en una ciudad como la mía, y esto lo hicieron todas, pero para que cojan ustedes una norma de los datos, 150 personas rellenaban los dos albergues que tenemos, uno municipal y otro conveniado, un pabellón deportivo y hostales y pensiones que tuvimos que alquilar para darles acogimiento. Porque no podían estar en la calle. Porque otras funciones que hacían en época normal, en aquel momento se volvió imposible para su economía y para la salud. Ayudas de emergencia, las que se dan a los ciudadanos que tampoco tienen nada y que tienen que comprar comida, que tienen que comprar medicinas, pues nosotros dimos en solamente los meses de pandemia más que todo el año pasado junto. Y sabemos que esto va a seguir. Y por tanto, estamos en la atención total, 800 tarjetas adicionales para comprar alimentos a 800 familias que hasta ese momento no las necesitaban y en ese momento las empezaron a necesitar. Apoyo a personas en cuarentena que no podían salir a hacer sus compras, atención a personas que salían en positivo, siendo positivos de los hospitales para no ocupar camas y nos hacíamos cargo nosotros desde los ayuntamientos. Especial atención, violencia de género, que tuvo un recrudecimiento extraordinario. ¿Y qué hicimos la mayor parte de los ayuntamientos? Cogimos un número de habitaciones en hoteles y cada vez que aparecía una señora, con sus menores o no, inmediatamente la llevábamos al hotel porque les decíamos salir de casa como estéis. Salir, venir, que nos hacemos cargo de todo. Pues para otro dato, en mi ciudad, 14 personas con 9, 14 chicas señoras, con 9 menores a su cargo. Bueno, y después, atención a todo el mundo, pues pusimos prácticamente todas las corporaciones locales, todas nuestras tasas, precios públicos, impuestos, porque no era momento de pagar nada. Y para tomar decisiones ulteriores, de momento, las suspendimos y a día de hoy no se están todavía abonando ninguna de estas cuestiones. El transporte se vino abajo con un coste del que les hablaré después en detalle inmenso. En una ciudad como la mía, más de un millón de euros al mes de déficit de transporte público. Más de un millón de euros al mes. Pero hubo que ordenarlo, hubo que desinfectar. La desescalada, cuando llegó esto, las cosas, porque en la escalada era complejo y duro, pero técnicamente no era muy difícil. Las calles vacías. Cuando se inicia la desescalada la cosa se hace más compleja. Porque estamos en las calles y porque de repente nos tenemos que encargar de que se guarden las distancias, de que todo vaya en orden, de que se cumplan las franjas horarias y por tanto, la atención, o en días que nos pasó, que vino un verano rápido y tuvimos que encargarnos de las playas. En una situación en la que no habíamos vivido nunca, pues creo que se hizo bien. Creo que los ayuntamientos lo hicieron bien y a partir de ahí y en la desescalada en la que parcialmente estamos, pues tomar todas las medidas de seguridad, encargarnos de que todo el mundo use mascarillas y en todo caso proveerlas, las distancias sociales, zonas peatonales, docenas y docenas de kilómetros en cada ciudad que hicimos peatonales y descubrimos nuevas ciudades. Y tuvimos que ordenar eso con el propio tráfico, con la vida diaria, peatonalización en los fines de semana, los días de diario y la atención al comercio, la atención a la hostelería, las distancias de seguridad, toda la forma de la distancia social. Parece sencillo, pero no lo es. Evitar aglomeraciones en una plaza en la que de pronto pues la gente acude porque está en su franja de área y porque quieren ir y tenemos que estar allí nosotros buscando y tratando de que guarden los dos metros o un poquito menos si llevan mascarilla, que es ordenar una ciudad, un municipio de forma distinta y de una forma que no había sucedido nunca. Pero al mismo tiempo nosotros tuvimos que hacer desde nuestras administraciones nuestra escalada en suma ir a trabajar a casa y hubo que montarlo entero y ahora estamos haciendo la escalada. Ahora estamos, perdón, hicimos la escalada primero y ahora estamos haciendo la desescalada que es volver a la combinación de trabajo domiciliario con el trabajo en presencia y vuelve a ser un reto muy complejo porque hay que optimizar quienes empiezan a trabajar asistiendo a los centros de trabajo quienes no cuáles son los criterios que gente hace trabajo telemático y que gente no lo hace por tanto una nueva forma de entenderlo pero de repente empezamos a abrir las bibliotecas los centros cívicos los museos empezamos a retomar el transporte público urbano con la dificultad de cómo se hace esto no se puede pagar en efectivo y por tanto tenemos que proporcionar tarjetas a cualquiera que llegue a nuestras ciudades y a nuestros municipios tuvimos que encargarnos de que el ocio de los más pequeños que salen en su franja y por tanto tenemos que proporcionarle seguridad absoluta pero poder hacer cosas y por tanto algo que hicimos y que creo que hicimos hicieron me excluyo que hicieron extraordinariamente bien y yo les quiero hacer aquí un reconocimiento a 8.130 porque yo debo ser 8.131 8.130 alcaldes y alcaldes que hicieron un trabajo excepcional magnífico con los concejales las concejalas con las alcaldesas con los funcionarios y a partir de ahí entramos en la reconstrucción económica y aquí tengo que hacer un recuerdo también con una cierta emoción de mis profesores de la Universidad de Cambridge porque describían la forma de actuar para necesidades de reactivaciones en corto plazo y yo ahora me acuerdo tanto de los seguidores de Keynes que son con los que yo estudié y cómo describían afrontar una situación de estas características bueno pues aquí el doctorado me sirvió para entender por qué el presidente de América reparte mil dólares a cada uno y todas estas medidas de reactivación pero nosotros lo vamos a hacer mejor nosotros vamos a reconstruir la economía mejor déjenme déjenme primero que que les diga que 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 hicimos la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas reunimos a todo el tejido económico de nuestras ciudades yo en mi ciudad reuní a toda la economía de la ciudad en la que estaba desde el director general de Citroën que produce 700.000 vehículos al año y que emplea 7.000 personas a todos los representantes de la automoción 32.000 personas del naval 15.000 de la pesca 35.000 del pequeño y mediano comercio 10.000 de los autónomos de la universidad de los institutos de investigación de todos los ámbitos de la economía porque la reconstrucción la tenemos que hacer juntos y en aquella reunión telemática pidió la palabra el director general de Citroën insisto 700.000 vehículos producidos en circunstancias normales y decía que que él veía muy bien esta reunión porque decía tenemos que salir todos juntos porque yo quiero que abra la cafetería el bar y el pequeño comercio porque ellos son los que compran mis coches y esta es la esencia de la reconstrucción la reconstrucción tiene que estar muy planificada muy gradada sabiendo muy bien de qué forma lo estamos haciendo porque de nada vale si equivocamos los ritmos los tiempos y abren unos y otros no se activa una parte y otra no porque la economía es una interrelación cuando lo estudiábamos allá por segundo de carrera verdad las tablas imputables muestran muy bien cómo se interrelaciona toda una economía y por tanto desde ahí lanzar un proceso conjunto porque la reconstrucción en cada ciudad va a estar liderada por el alcalde o la alcaldesa de la ciudad va a estar y solamente se puede llegar a la economía de la cercanía a través de las corporaciones locales a las 10.000 cafeterías y comercios de mi ciudad se llega a través de la corporación local y así los 8.131 ayuntamientos y la forma y la distancia y el ayudo y el apoyo y en este momento que hicimos pues contratamos empresas para asesorarlos para que supieran dónde están las ayudas los apoyos de qué forma Europa gobierno de España gobiernos autonómicos la acción desde el ICO y por tanto empezar a coordinar porque mucha de esta pequeña economía sabe poco de esta cuestión y por tanto tenemos que apoyarlos estar a su lado y cada paso que vayan dando que se encuentre con alcaldes y con alcaldesas que efectivamente están a su lado en toda en toda la promoción de la reconstrucción económica tenemos que transmitir confianza y la confianza se llama seguridad en sanidad al 100% este es el elemento central esto es lo que todos nos transmiten tan pronto llegas a cualquier lugar y haces algo lo más importante es alcalde la salud ¿cómo hacemos para que nuestros clientes para que nuestros proveedores para que nuestros productos para que nuestra acción o para que los 700.000 coches de Citroën que se producen o para que los barcos de los grandes astilleros de la ciudad se puedan construir con la seguridad sanitaria y que la gente en la calle la tenga y que cuando vayamos a los sitios nos encontremos con esa seguridad al 100% por eso es necesaria la confianza y y al lado de eso pues primero no renunciar a nada porque los tiempos oscilan de forma distinta algunos tenían una previsión de turismo que ya se ve que no es así no podemos dar de ningún modo por perdida la temporada turística de este país y yo no lo doy por perdida en mi ciudad no lo doy por perdida se puede hacer con seguridad con capacidad tan pronto la autoridad sanitaria que es la que nos tiene que mascar las pautas lo podamos hacer pero tenemos que garantizar en el ámbito del comercio comercio seguros en el ámbito de la hostelería hostelería segura en el ámbito del turismo y en verano una parte es de playas otra parte es de parques otra parte es de rural playas seguras y estamos todos y tantos alcaldes y alcaldesas buscando sistemas para garantizar la distancia social y algunos pues tienen ideas peregrinas otras ideas son mejores pero lo importante es ponerse a trazarlo y a ver como aseguramos el que una ciudad como la mía que puede tener en un día normal 50 o 60 mil personas en las playas estén con seguridad 100% en términos de salud bueno pues eso es lo que significa la recuperación de todo este espacio económico y eso se tiene que hacer con las corporaciones locales no se puede hacer sin nosotros tenemos que ser actores importantísimos de toda esta reconstrucción económica y al lado de eso vuelvo a decir también tenemos que hacer un planteamiento de reconducción inmediata de la industria y la reconducción de la industria significa en primer lugar el I más D y déjeme que les cuente yo siempre tengo tentación de tratar de tú pero voy a seguir la formalidad del parlamento déjeme que os cuente una anécdota yo tuve antayer una reunión telemática con todos los comedores sociales de mi ciudad porque sabemos que vamos a tener que multiplicar por tres la ayuda que les damos y atendimos a la parte que lo necesitaba para comer cada día y ayer tuve una reunión con los seis centros tecnológicos de mi ciudad que están en el nivel más elevado que uno puede encontrar en este planeta son los que son capaces de hacer un automóvil autónomo y sin conductor sentando al alcalde al lado del conductor inexistente y que funcionen en el centro de la ciudad estas gentes me dijeron que presidentos dieron mensaje y el mensaje es que que el I más D es fundamental y central en toda la reconstrucción estas actividades que significan que no peleamos en salarios bajos que peleamos en productividad que peleamos en tecnología y esto nos lo dicen los que son capaces de saber de mar más que nadie de saber de automóvil más que nadie y de saber de industria aérea más que nadie y a lo mejor puede haber alguno en algún sitio del mundo que sepa tanto como los de Vigo pero más nadie y esto es lo que significa yo sé que los de Bilbao creen que son ellos pero somos nosotros pero esto es muy importante es muy importante porque al lado de eso tenemos que lanzar toda la actividad del naval toda la actividad de toda la industria y déjenme que les diga algo tenemos que hacerlo en dos estadios primero la reconstrucción y segundo el relanzamiento profundo no cometamos errores la industria es fundamental básica y central en una economía fundamental básica y central es la piedra de arraigo es lo que produce esas sensaciones de valor añadido después viene el turismo que es muy importante en algunos sitios pues absolutamente central pero tenemos que reconstruir de forma inmediata y a uña de caballo lo que ya había después le doy mi opinión de lo que veo y lo siguiente hay que rehacer toda la estructura industrial por razones geopolíticas pero sobre todo por razones de capacidad tecnológica y no perdamos de vista la construcción hay que volverla a lanzar por cierto tiene unas inmensas ganas de funcionar y eso significa dos cosas distintas nuestra capacidad de hacer obra desde lo público que yo lo voy a hacer en mi ciudad lo anuncié ayer ya voy a hacer un lanzamiento intenso de obra pública en la ciudad dos que funcione la construcción privada y aquí les quiero hacer algunas peticiones también hay que acortar plazos no se puede estar acción de lanzar una parte importantísima de la economía que es la construcción la edificación y la privada tiene que ser central en residencial y para emitir un informe para modificar un plan o para hacer un plan desde alguna institución pública se tarde un año no puede serlo no podemos tener plazos de seis meses para un informe de algún organismo que como te ponga alguna objeción cuenta otros seis meses y te encuentras que solamente un informe tarda un año cuántas cosas pasan un año tenemos que coger conciencia de que el tiempo en la economía es valor el tiempo no transcurre inútilmente es valor y por eso creo que se debe replantear desde esta construcción también el acortamiento de plazos puertos y zonas marítimas tienen que ser una zona de reactivación tan importante y después volviendo otra vez a lo estrictamente local el 64% de las instituciones de cultura están colgadas de las corporaciones locales 64% y tenemos que convertirnos y hacer de forma inmediata los grandes reactivadores de la cultura y este verano es una magnífica ocasión y tenemos que reconstruir nuestras celebraciones nuestros actos yo iba a hacer un concierto en Vigo de Sting en un sitio donde no se cobre contaba con 150.000 personas pues con ese dinero lo que tengo que hacer es 150.000 acciones culturales hay que cambiar el enfoque y tenemos que hacer que la acción de ocio de este verano sea una reconstrucción cultural de orquestas clásicas de orquesta sinfónica de bandas de música de escuelas de baile de teatro de libro en la calle de bibliotecas llevándolos a la calle de buscar que el verano se convierta en una explosión de cultura y eso que significará que nosotros pondremos nuestros recursos para poder hacernos cargo de esta explosión de la cultura porque está literalmente frenada y hay mucha economía alicada a la cultura y esa economía la tenemos que reactivar desde lo local y estamos dispuestos a reactivarla desde lo local más congresos más exposiciones y una economía muy importante de la que se habla estos días pero se habla en el ámbito más profesional lo quiero traer al ámbito de base deporte el deporte cuelga prácticamente en su totalidad de las corporaciones locales prácticamente en su totalidad y es una acción tan importante en los propios valores que impregna el deporte ya es una cultura de vida ya no es ocio ya es una cultura que impregnó la sociedad y en los últimos 15 años el deporte explosionó en las ciudades forma una parte clave del que hacer de la ciudad pues hay una economía muy poderosa al lado de eso y la reactivación va a colgar de forma notable desde lo local después queremos hablar de la economía social de las acciones sociales nosotros queremos formar parte del ingreso mínimo vital la acción directa hacia los ciudadanos se tiene que hacer desde las corporaciones locales somos los ayuntamientos y se tiene que hacer de nuestra mano no se cometan antiguos errores no se cometan antiguos errores no se cometan errores de pasarlo a ámbitos que a su vez nos lo tienen que pasar a nosotros la acción directa del ingreso mínimo vital tiene que ser desde la eficacia de las corporaciones locales porque conocemos a toda la gente que va a formar parte del ingreso mínimo vital sabemos quienes son forman parte de nuestra acción casi que diaria de política social y ahora se incorpora una gente nueva pero que también forma parte de los que estamos en contacto continuo y por tanto la acción de la eficacia requiere de la cercanía y de la inmediatez con respeto a todas las competencias a todos los derechos a la constitución y a los estatutos como no podía ser de otra forma en alguien que votó la constitución y que la peleó desde el exilio bueno todo esto al final tiene que acabar en está muy bien y cómo se paga cómo se financia bueno pero primero que les quiero decir es que el gobierno de España tomó una buena decisión al inicio que fue dedicarle 320 millones a acciones de de política social pero se hizo con las comunidades autónomas y a la hora de ver quién hace la política social yo mi ciudad me encuentro solo estamos solos lo hacemos el ayuntamiento pero todos se lo acabo de escribir le acabo de decir que vamos a multiplicar nuestro gasto social pues por seis o por siete una ciudad que allá tenía un enorme gasto social pero como yo todas las alcaldesas y alcaldes todas las corporaciones locales y esos 320 millones llegaron a los ayuntamientos de forma de seguridad en Galicia cero en Galicia cero yo estoy comprando ordenadores que tendría que comprar otra institución y por eso creo que tenemos que ser un poquito más eficaces conviene que estemos en la eficacia nosotros queremos dedicar ayuntamientos diputaciones conséls y cabildos queremos dedicar nuestros recursos a coadyuvar en la lucha contra la pandemia en la crisis social y en la reconstrucción económica nos queremos dedicar a eso sabemos que este es un momento tremendo dramático yo soy de la primera mitad del siglo XX seguramente el único en esta sala y los de mi generación yo recuerdo las cartillas de racionamiento yo los recuerdo yo recuerdo cuando las familias tenían y mi mamá clase media pero tenía una cartilla y iban y compraban y le ponían un ticket y lo recuerdo ¿verdad? esto es mucho peor esto es mucho peor que aquello esto se vive desde los colchones sociales de los que voy a hablar pero en términos de impacto es todavía peor que aquello por lo que significó de paralización total de una economía no hay experiencias en la historia económica del mundo de algo como lo que acaba de pasar en estos meses no lo hay nunca pasó nunca pasó nada igual ni en las guerras mundiales nunca pasó algo a lo que estamos viviendo pues la reconstrucción tiene que ser sabiendo la gravedad de la situación y nosotros que sabemos de esa gravedad queremos dedicar nuestro superávit y nuestros remanentes a coadyuvar en la acción social en disminuir la brecha que puede haber entre estamentos sociales y en coadyuvar en la reconstrucción pero cada superávit y cada remanente se tiene que gastar en el sitio donde se produjo los ahorros de cada ciudad son de cada ciudad los ahorros de cada provincia son de cada provincia y los ahorros de cada consel y de cada cabildo son de esos para ser utilizados coadyuvando a todo lo que hagamos juntos porque esta reconstrucción se tiene que hacer en cuatro anclajes una tienen que ser los sectores otra tenemos que ser las corporaciones locales otra tienen que ser las comunidades autónomas y otra tiene que ser el gobierno de España que por cierto es el que está actuando ya y de que forma extraordinaria pues nosotros queremos apoyarlo con nuestros recursos pero como es natural tiene que quedar cada uno en su ámbito por eso planteamos en un documento aprobado en la FEM por unanimidad todas las alcaldesas y alcaldes de España estuvimos de acuerdo lo primero que planteamos es que se flexibilicen las normas del plan de estabilidad Europa ya lo anunció para los estados el estado español ya lo anunció para las comunidades autónomas y los ayuntamientos no pues los ayuntamientos sí los ayuntamientos tenemos que tener nuestro equilibrio presupuestario techo de gasto deuda y pago a proveedores flexibilizado ¿por qué? pues porque queremos dedicar recursos a la reconstrucción a la economía a generar empleo a lanzar este país y por tanto este año sabemos que es un año muy difícil hasta para las corporaciones locales con lo eficientes que somos porque nuestros ingresos señorías van a caer un 10% un 10% y nuestros gastos se van a multiplicar a crecer exponencialmente ni siquiera soy capaz de hacer un cálculo y lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que dedicar dinero a inversión y a reconstrucción y van a ser decisiones que vamos a tomar y las tenemos que financiar con nuestros recursos lo podremos hacer sin emitir deuda y por tanto coadyuviendo con el gobierno de España para hacer funciones que le eviten al gobierno de España endeudarse y esa es nuestra contribución pero en cada ciudad y en cada diputación y en cada ámbito mire las corporaciones locales que a lo mejor no lo conocen en detalle los que están más metidos seguro que sí somos fiscalmente muy corresponsables los ayuntamientos recaudamos con nuestros impuestos el 64% de nuestro presupuesto las comunidades autónomas solo el 22% las comunidades autónomas solo recaudan el 22% los ayuntamientos el 64% el Estado nos transfiere pero las comunidades autónomas en términos proporcionales más del doble que a los ayuntamientos pues nosotros queremos utilizar los saldos y los ahorros de los impuestos de nuestros ciudadanos en nuestros territorios coadyuvando con la recuperación y eso requiere flexibilizar las normas del PEC y eso requiere utilizar los remanentes y los superávit pero adicionalmente claro hay un número importante de ayuntamientos diputaciones consenso y cabildos que no tienen remanentes ni superávit seguramente errores históricos pero que yo no le puedo decir a los ciudadanos de esos lugares que lo sufran ahora y los ayuntamientos demandamos un fondo de actuación tiene que ser un fondo municipal de actuación para el impulso de la economía en lo local y que sea utilizado singularmente también en ayuntamientos diputaciones consenso y cabildos que no tengan ni superávit ni remanente porque las ciudades que lo tenemos y Vigo la tiene y mucha de solvencia ya lo hacemos nosotros y quien se lo hace a los demás pero además nosotros vamos a hacer cuestiones que ni siquiera seremos capaces de financiar con nuestros recursos y por eso vamos y planteamos estos fondos 5.000 millones este año y un fondo de al menos 1.000 millones en el próximo año Europa está haciendo un ejercicio excepcional y los que formamos parte de consejos de ministros de Europa yo lo formé como ministro de transportes del gobierno de España valoramos tanto esto lo valora todo el mundo hay una Europa distinta en marcha felizmente y esa Europa distinta que está aportando recursos de forma distinta y que empieza a fraguar una forma de entender este espacio de forma radicalmente diferente está aportando fondos y nosotros creemos que tenemos multitud de ocasiones para usar esos fondos le voy a decir un ejemplo yo tengo un proyecto con institutos de investigación y con una de las grandes factorías de automóviles de Europa para el automóvil autónomo sin conductor en el que está integrado el Ayuntamiento de Vigo formamos parte de eso porque una parte se tiene que hacer con la ciudad en las señales en las formas en 5G y por lo tanto queremos estar en la reconstrucción y en esas nuevas formas de entenderlo por eso creemos que una parte de los fondos que fluyen desde Europa tienen que venir a las corporaciones locales nosotros somos el 14% de lo público creemos que debemos ser el 14% en la recepción de fondos de inversión y de tratamiento de reconstrucción de Europa el transporte lo que está pasando con el transporte en términos económicos es tremendo tremendo porque de repente el transporte se paró en todas las ciudades en todos los municipios de España y pasamos del 100% de utilización a un 8% de utilización y todavía cuando sólo subían el 8% de los usuarios habituales teníamos más de la mitad de la flota en funcionamiento y la otra mitad con los derechos de indemnización nuestro cálculo del coste para el transporte de esta crisis es el transporte de superficie va a necesitar mil millones de euros el transporte bajo superficie los metros en las ciudades que tienen este metro van a necesitar unos 725 millones por tanto para evitar la quiebra de todos estos sistemas se van a necesitar mil 725 millones de euros y esto es indefectiblemente así porque en este momento en las ciudades tenemos un 80% del transporte funcionando y el nivel de utilización es escasamente el 40% por la distancia por la seguridad por la sanidad tuvimos que rehacer casi los transportes esto de pagar con tarjeta y no aceptar metálico y tener que poner las canceladoras en sitios distintos y por tanto ese fondo de transporte decía que nosotros queremos formar parte del ingreso mínimo vital bueno pues esto va a tener un coste por tanto demandamos que se resarce ese coste pero es una cifra muy menor y por tanto es un fondo que está ahí pero que no tiene un significado cuantitativo especial tiene un significado cualitativo queremos estar en eso queremos estar porque somos los que estamos más cercanos a la pobreza extrema y la pobreza extrema se va a resolver con el ingreso mínimo vital y por eso yo quiero dirigirme a ustedes diciéndole que esto es lo que queremos hacer yo quiero mostrar mi entusiasmo con el país que tenemos lo quiero mostrar seguramente desde la edad y la experiencia me permiten que lo diga verdad y porque yo viví muchos años la dictadura viví en el exilio viví la predemocracia la democracia viví la democracia desde aquí la viví desde un parlamento autonómico y ahora la vivo desde una alcaldía iba a hacer una broma pero no la voy a hacer que quiere decir que nadie crea que porque tengo años voy a dejar de ser alcalde pronto digo para desalentar a todo el mundo que quiera ocupar mi sitio no tengo ninguna intención de dejarlo en los próximos 25 años dicho eso este país se está comportando extraordinariamente bien este es un gran país y yo cuando me cruzo con mi gente por la calle me siento muy orgulloso porque esto fue muy duro y está siendo muy duro y se está cogiendo desde desde ganas saben ustedes que no tuyo en mi ciudad unas enormes ganas de recuperación todos los sectores económicos con los que me reuní y me reuní con todos con todos hice más de 100 reuniones inmensas ganas de reconstruirse inmensas ganas de salir ganas de trabajar ganas de tirar adelante y después y déjeme que lo diga es la primera vez en la historia que se afronta una crisis de esta forma y lo quiero reconocer porque es la primera vez que se afronta una crisis con atención social es la primera vez que se afronta una crisis con artes y por tanto sin desempleos masivos es la primera vez que se afronta una crisis con recursos para las comunidades para la atención social es una crisis con un importante colchón que es lo que está haciendo acabo un minuto presidente me doy cuenta como yo llevo presidencias calculo el tiempo llevo 5 minutos de más lo llevo bien calculo bien el tiempo muchas gracias pero yo creo que esto es una forma distinta de afrontar una crisis y déjeme que lo diga este es el modelo de afrontar las crisis nadie se puede quedar tirado en una crisis y por tanto sabemos que las crisis y esta recuperación cuesta sí sí pero que cedemos hacia el futuro salud por un lado y ausencia de graves daños económicos por el otro muchas gracias presidente y muchas gracias por su atención muchas gracias señor caballero es el turno ahora de los grupos y empezamos por el grupo mixto que en esta ocasión señora Oramas tiene todo el tiempo porque está sola representando al grupo mixto y por lo tanto por coalición canaria tienen la palabra la señora Oramas González Moro gracias señor presidente yo tenía un amigo que decía que para había que cambiar la constitución para que todos los que fueran ministros y miembros del gobierno de España y presidente del gobierno de España fuera obligatorio haber sido alcalde o concejal yo he dicho que después de haber sido 12 años alcaldesa y 12 años diputada la diferencia es que aquí el paro es una estadística y para un alcalde siempre es un rostro un rostro que tienes por fuera de eso pero hoy usted ha venido como presidente de la Federación Española de Municipios no como dirigente del PSOE ni como alcalde de Vigo hay una parte efectivamente que afecta a todos los ayuntamientos pero hay unos juicios de valor y unas valoraciones que yo creo que las he hecho como dirigente socialista como alcalde de Vigo no sé si pensarán lo mismo que usted los alcaldes de Valencia que tienen un presidente autonómico socialista y desde luego sí le puedo decir que la mayoría de los alcaldes de España no piensan que el gobierno de España está actuando de forma extraordinaria está actuando en una situación imprevista con errores y con aciertos pero desde luego creo que tiene que tener un respeto en este momento en por qué comparece aquí para hacer las valoraciones creo desde luego que la solución pasa por los ayuntamientos porque es lo que está más cercano al ciudadano cuando la gente no sabe a dónde ir cuando tiene hambre cuando no puede pagar la luz el agua el teléfono cuando estás solo cuando te pegan cuando te quieren matar donde bajes al ayuntamiento y la solución de lo que viene ahora que es lo más difícil lo más duro se ha pasado pero lo más difícil viene ahora pasa por los ayuntamientos y ese gobierno que está actuando de forma extraordinaria no ha resuelto lo que le han pedido los 8.000 alcaldes de España que en el caso del resto de España han perdido el 10% de los ingresos cuando se han incrementado los gastos como usted muy bien ha dicho de transporte de servicios sociales de alimentos de niños de todo pero en Canarias los ayuntamientos van a perder el 35% y lo único que se le ha pedido para que los ayuntamientos sean solución es una combinación de lo siguiente transferencias estatales remanentes superávit y endeudamiento y usted lo que hay es una ministra de Hacienda que yo lo que le pido es si me aclara si en este momento hay fecha para decirle a los ayuntamientos por fin si pueden disponer del superávit que son las únicas administraciones con alguna comunidad autónoma como la Canarias que cumplieron la ley de estabilidad las leyes europeas y que el dinero está en los bancos en el caso de Canarias 3.000 millones de euros y que además muchos ayuntamientos y en el caso de los cabildos canarios que tienen competencias en la comunidad autónoma y van a perder el 50% de sus ingresos se van a quedar sin poder pagar las nóminas a partir de noviembre la ministra de Hacienda requerido por la Federación Española de Municipios requerido por el presidente de Canarias no ha dado una respuesta a los únicos que le dio respuesta fue a los ayuntamientos y a las diputaciones Vascas y Navarra y me alegro por ellos por un acuerdo con Bildu y el resto de los alcaldes de España y el resto de los ciudadanos de España que ¿qué tiene que decir el presidente de la Federación Española de Municipios a que se permitan los ayuntamientos Vascos y Navarra disponer de su superávit y de incorporar los créditos? porque entre otras cosas usted que es alcalde en este momento tiene que empezarse a tramitar los presupuestos de los ayuntamientos porque si no no están aprobados el día 1 de enero y se necesita la incorporación de los remanentes termino por decirle una cosa yo estaba aquí de diputada cuando un gobierno socialista en mitad de una crisis terrible congeló las pensiones bajó el sueldo de los funcionarios y hizo ajustes en 24 horas por 10.000 millones de euros porque si no este país era intervenido también viví cuando yo apoyé esa decisión de un gobierno socialista que alguien del PP me dijo cuando le dije yo me dijo ¿y por qué haces eso? y me dijo que caiga España que nosotros lo levantaremos unos y otros pero la memoria de algunos en situaciones de dificultad ¿qué hace un gobierno de izquierda? ¿qué hace un gobierno de derecha? ¿y quién tiene sentido de Estado? está ahí en la historia en este Congreso de los Diputados entonces lo que quiero saber es qué le ha dicho la Ministra de Hacienda y cuándo vamos a saber ese tema de ese gobierno que según usted en nombre de los 8.000 alcaldes está actuando tan magníficamente muchísimas gracias señor Presidente gracias señora ahora más por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal sí buenas tardes gracias Presidente muchas gracias señor Caballero por su exposición queda patente y claro que son los entes locales los que están más cerca de las necesidades de los ciudadanos y en eso coincidimos como ha dicho también mi predecesora que la solución de muchas de las medidas pasa por los ayuntamientos son los que conocen a los vecinos sus circunstancias y pueden actuar además rápido en la aplicación de cualquier medida muchas de las medidas de las que usted ha hablado son del ámbito social económico y en este último me quiero centrar y preguntarle muchas de las de los temas que yo traía preparados los ha comentado ya usted ha hablado del uso del superávit de los ayuntamientos que le parece la medida contenida en general en los reales decretos aprobados por este gobierno relativos al COVID del uso del 20% del remanente del ejercicio y tras la correspondiente amortización de deuda quería preguntarle también si el uso del superávit que usted propone desde la federación es el superávit íntegro generado en 2019 que estaríamos hablando de unos 4.000 millones de euros o del superávit total acumulado que tienen muchos muchos entes locales que sería alrededor de 40.000 millones también quería preguntarle lo mismo que mi predecesora si ha tenido usted ocasión de hablar con la ministra de Hacienda para comentarle bueno pues o que le dijera la fecha en la que en la que puede haber esa modificación esa flexibilización perdón también de la regla de gasto para acometer estos bueno hacer uso de estos millones de superávit también quería preguntarle su valoración por ese pacto con Bildu en el que el gobierno bueno pues hace un apartado en un apunte esa cesión a los ayuntamientos de País Vasco y de Navarra en cuanto a la a ver a las medidas fiscales usted ha hablado también de aplazamientos tributarios que hicieron en no he entendido bien si fue también en solo en su ciudad en Vigo o en general en todos los en todos los ayuntamientos le quiero hacer especial hincapié en que en el ayuntamiento de Valencia mi provincia el alcalde Ribó subió el IBI durante esta pandemia bonificaciones bueno si manejan alguna previsión en la Federación de la pérdida recaudatoria y si tienen medidas bueno para suavizar los efectos de esta caída en la recaudación de los de los tributos ha hablado usted también del ingreso mínimo vital estoy de acuerdo como he dicho al principio de mi intervención que la gestión por parte de los ayuntamientos podría ser la más apropiada pero supondría también una asunción por parte de los ayuntamientos a lo mejor de competencias que no lo son propias no sé si bueno pues habla usted de un traspaso temporal de competencias que se podría dar a los ayuntamientos o gastos concretos que asumirían los ayuntamientos que no son de su competencia también y ya para acabar pues bueno hablar un poco de medidas a adoptar en el en el futuro que pueden cambiar el estatus quo actual de lo que son las entidades locales ha hablado y yo le iba a preguntar también por la flexibilización de la regla de gasto por parte de los ayuntamientos igual que se ha hecho pues en la regulación europea o siguiendo los criterios de la autoridad independiente de la IREF de responsabilidad fiscal ¿no? Si cree ahora que es momento adecuado para hacer cambios en el sistema de financiación autonómica y local y bueno pues hablar también que ya ha comentado ha hablado de movilidad de agenda urbana un poco de aseguramiento de la conectividad en todos los municipios de España con independencia de su tamaño y no me quiero exceder de mi tiempo que ya ya he hecho bastantes preguntas muchas gracias pues muchas gracias señora Muñoz el grupo plural tiene tres representantes empezando por mes compromis que tiene la palabra el señor Valdobirro muchas gracias señor presidente señor caballero le agradezco la claridad yo creo que cuando uno ha sido alcalde de su pueblo yo lo fui en una época complicada se agradece la claridad de la exposición ha dicho usted muchas cosas importantes y la primera que quiero destacar es que yo creo que ser alcalde es dentro de la política lo más difícil que hay y lo más gratificante dentro de los cargos políticos porque además conoces a la gente con cara y ojos con nombre y apellidos y en ese sentido le voy a hacer tres preguntas me sumo por supuesto a la petición que le ha que le ha hecho la señora Oramas es decir ¿qué le ha dicho la ministra? vamos a los alcaldes podrán gastar sí o no esos remanentes que han ahorrado en un momento que insisto conocen a los vecinos con cara y ojos aquellos que más lo pueden necesitar segunda cuestión una cosa que me ha parecido perfecta en el tema de la cultura la cultura es uno de los sectores que bueno cuando hay una crisis son desaparecen y en ese sentido yo creo que los valencianos hemos hecho una campaña la Federación Valenciana de Municipios y Provincias una campaña muy buena y me gustaría que se extendiera al conjunto del Estado Español la campaña es a plaza no canceles es decir todo lo que estaba previsto que se pueda hacer en un futuro para que un sector tan vulnerable como el sector de la cultura cuando en fin cuando todo esto pase tenga la posibilidad de sobrevivir y por último transporte ¿cree usted que tiene que haber una ley de transporte para que las ciudades importantes del Estado puedan tener también acceso y no solo Madrid Barcelona y dos o tres más puedan tener acceso a fondos para el transporte público metropolitano muchísimas gracias señor caballero gracias señor Valdoví por más país seco tiene la palabra la señora Sabanés Nadal gracias creo que le toca gracias bueno en primer lugar yo quiero me ha gustado muchísimo su intervención hace honor aquello que se decía en tiempos del municipalismo de verdad que hay varios partidos entonces se decía PP PSOE Izquierda Unida PNV y luego está el partido de los alcaldes que funcionan en común con intereses compartidos en los ayuntamientos bueno de aquellas exigencias de financiación de los ayuntamientos de aquellos porcentajes y de aquel impulso del municipalismo se pasó a la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local y eso significó la práctica la intervención de los ayuntamientos en sus competencias en sus capacidades y en su financiación lo digo porque por algunas intervenciones parece que se nos ha olvidado de dónde vienen los problemas de los ayuntamientos a mí me parece fenomenal que la ministra ahora habilite la flexibilización en la regla del gasto en los remanentes de los ayuntamientos pero los ayuntamientos ya hemos sufrido mucho el ayuntamiento de madrid donde yo estuve ya sufrió mucho la intervención del ministerio de hacienda del señor montoro ya sufrió mucho a la hora de establecer digo por poner las cosas en su en su contexto a mí me parece que todo lo que se avance en la recuperación de capacidad autonomía de los ayuntamientos será bueno que nos olvidemos de las leyes de intervención que han dejado exhaustos y asfixiados y con falta de capacidad a los ayuntamientos dos y tres yo estoy totalmente de acuerdo de hecho hice una interpelación con el fondo del transporte público los si la malla y la red de transporte público sobre todo en superficie no recibe fondos extraordinarios las empresas públicas y no públicas y todo lo que relaciona grandes y pequeños ayuntamientos en superficie en este país va a quebrar en junio y por tanto yo les animo a todos a que realmente seamos capaces de resolver en junio o en julio me da igual porque se les ha exigido todas las condiciones de seguridad y hay que hacerlo pero no han no han podido todavía formar parte de ninguna de las ayudas absolutamente imprescindibles para el transporte caminemos todos en esa dirección porque creo que será importante para todos y creo que todos los grupos deberíamos de empujar en esa dirección porque es un tema vital en la desescalada muchísimas gracias muchas gracias señora Sabanés por Jusper Cataluña tiene la palabra el señor Belasensi muchas gracias presidente bienvenido presidente alcalde otra vez a esta casa la verdad es que yo le agradezco mucho la intervención este entusiasmo que usted transmite es el entusiasmo de los miles y miles de alcaldes y alcaldesas y concejales que han tenido que afrontar esta situación de crisis a veces desde la desde la solitud y desde la falta de ayuda de 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 otras administraciones en todo caso yo yo suscribo prácticamente toda su toda su intervención no me doy la prendas decirlo la verdad es que ha dejado muchos titulares y la gente los ha querido comprender el tiempo en economía es valor efectivamente y en la vida también es valor y eso tenemos que ser conscientes absolutamente todos y a veces no lo somos los remanentes y los superávits y los ahorros se deben gastar donde se han generado yo creo que eso también es importante que se deje constancia y que lo reciba también el gobierno hay que flexibilizar las normas de de estabilidad presupuestaria por supuesto mire estamos así que tenemos muchas comisiones a la vez y por tanto yo seguramente igual me tengo que ausentar antes de que finalice estoy con la presidenta de la IREF a la sala contigua y la presidenta de la IREF ha sido clara hay que flexibilizar la regla del gasto para las corporaciones locales es imprescindible y ha sido clara hay que permitir gastar el remanente a los municipios que lo han generado si en algún momento tiene sentido es este ahora el gobierno debe entender que para esto es necesaria una modificación y yo se lo decía digo si un alcalde con su intervención señora presidenta de la IREF le dice al interventor que no quiere respetar la regla de gasto el interventor le va a decir que donde está escrito esto en el BOE y eso es responsabilidad del gobierno y eso no tiene sentido aprobarlo dentro de tres meses tiene sentido aprobarlo ya y sé que son exigentes desde la FEM si hubiese un partido de los alcaldes en el gobierno esto estaría resuelto pero los partidos de los alcaldes están en los ayuntamientos y seguramente no pasan de este nivel en todo caso el tema del transporte es básico nos parece muy buena idea que el 14% de los fondos europeos que lleguen a España sean gestionados por las corporaciones por las corporaciones locales deportes economía social ingreso en un mínimo vital y el tema del transporte que el ministro la ministra de Hacienda se ha comprometido a arreglarlo pero también yo le interpelaba el otro día y esto es necesario a corto plazo no es necesario resolverlo para el presupuesto del año que viene porque no seremos a tiempo en todo caso alcalde si me permite siga con su entusiasmo este entusiasmo que transmiten como he dicho los miles y miles de alcaldesas y alcaldes de este de este estado muchas gracias muy bien muchas gracias señor Orbel si quiere puede no ir a la otra comisión porque vamos a tener aquí a la presidenta de la IDF en pocas semanas es una broma bien por el grupo parlamentario republicano tiene la palabra el señor Eriza Ciro gracias presidente muchas gracias señor caballero muchas gracias por su intervención y creo que se ajusta realmente a lo que a las pretensiones que teníamos aquí conocer realmente cuáles son las inquietudes desde el municipalismo desde el municipio de hecho como ha dicho y como ha reflejado y desde nuestro grupo lo tenemos clarísimo los municipios son la primera trinchera realmente donde se deben solucionar donde se gestionan las crisis social y la crisis económica que causará el COVID por lo tanto el primer impacto la primera gestión la gestión directa será directamente del municipio y por lo tanto es allí donde se ha de dotar de recursos por lo tanto lo que la inquietud primera es dotar de recursos a los municipios para que pueda hacer frente no solo a la propia COVID como ha sucedido hasta ahora sino incluso lo que es la propia reconstrucción de hecho hay varios municipios que han reclamado varios alcaldes que han reclamado en los últimos artículos que la reactivación de la economía se ha de basar desde los municipios son propuestas que están saliendo ahora que la propia reactivación de la economía se ha de basar desde los propios municipios y plantean dos focos uno la inversión pública como ha dicho usted aunque tiene que ser una inversión pública sobre todo en cuestiones urbanísticas a escala humana ya no valen las grandes obras ni la especulación urbanística sino recursos o inversiones públicas a escala humana a escala de necesidad real y la idea de inversión práctica para generar ocupación o sea las inversiones que se realizan en los municipios han de ser para generar ocupación creo que son dos pilares sobre los cuales plantear los ejes de la reconstrucción y sé que hay ayuntamientos que están a favor y que están planteando en estos momentos esas hipótesis por otro lado dos temas que me gustaría comentar sobre el tema de cómo dotar a los municipios de recursos uno está claro que es el tema del superávit de dotar del superávit y los remanentes dotarlos a los municipios está claro lo tenemos clarísimo y si hay un momento para hacerlo es ahora si no no se va a entender si no no se entiende cuándo se pueden desactivar y por lo tanto ya en nuestro momento desde nuestro grupo ya registramos una propuesta de ley hace tiempo en medio del COVID durante esas semanas porque creíamos que era un tema fundamental y cogimos un poco la voz cogimos la voz de realmente los municipios y la trasladamos al Congreso en una propuesta y la registramos hace realmente tres o cuatro semanas por lo tanto estamos completamente de acuerdo en ese sentido y el otro es una propuesta que he comentado antes en la anterior comparecencia sabe usted que bueno suponga ya sabe usted que el 90% de los municipios son de menos de 10.000 habitantes por lo tanto hay muchos municipios que no tienen la capacidad económica que pueden tener grandes municipios como el suyo o como otros municipios que estamos hablando y que por lo tanto son municipios que en muchos casos incluso tienen servicios mancomunados con otros municipios por lo tanto creemos que una dotación o una forma de dotar de recursos a estos pequeños municipios es el tema de ampliar todo lo que serían los recursos a la financiación a los planes de desarrollo rural planes de desarrollo rural que precisamente lo que van es a que sea un contante de presupuesto importante de manera que los propios municipios se gestionen se gestionen sus necesidades que ellos mismos gestionen los medios de producción los recursos y las propias necesidades de cada uno por lo tanto creo que es importante que desde el propio municipio que hagan insistencia en que se doten de recursos realmente los planes de desarrollo rural sobre todo porque benefician directamente a la gestión directa de los municipios sobre todas las necesidades y que además son los municipios los que tienen realmente la capacidad de decisión sobre cómo activar o cómo desactivar la economía en ese sentido muchas gracias muchas gracias señor Ericha por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común tiene la palabra el señor Pisarello Prados muchas gracias presidente alcalde yo creo que es un buen día para recordar que los grandes avances democráticos entre nosotros han venido sobre todo del mundo municipal fue así en el siglo XIX fue así durante los ensayos republicanos fue así en el momento de auge del movimiento antifranquista los ayuntamientos han sido punta de lanza del progreso social del progreso ambiental del progreso cultural y por lo tanto creo que es un buen día para recordar que cuando se maltrata financieramente al municipalismo se maltrata la democracia que cuando se ahoga financieramente al municipalismo se ahoga las energías ciudadanas las energías vecinales que han conseguido progresos concretos en la sociedad y la verdad es que los que somos diputados provenimos de la experiencia municipal lo tenemos claro no va a haber una nueva normalidad que consista en volver a la situación de asfixia financiera que los ayuntamientos ya padecían antes de que comenzara esta pandemia no va a haber y no puede haber una nueva normalidad que empuje a los ayuntamientos otra vez a la vieja política del pelotazo urbanístico a la vieja política de la venta indiscriminada de suelo público para financiarse eso no puede hacer y como usted bien ha dicho hay un consenso hay un consenso del que forman parte la FEM hay un consenso en el que están grandes ciudades ha hablado Vigo ha hablado Barcelona ha hablado Valencia han hablado alcaldías del Partido Popular que padecieron la política de asfixia del ministro Montoro y que también se están rebelando contra ese tipo de política y la consigna de las ciudades es una consigna clarísima el dinero que se haya ahorrado debe poderse gastar y los ayuntamientos deben poder recibir parte de esos fondos estatales y de esos fondos europeos para la reconstrucción eso es absolutamente fundamental es absolutamente fundamental que ese dinero vaya a reforzar los servicios sociales vaya a reforzar el transporte público vayan a reforzar las políticas tecnológicas las políticas contra la violencia de género como bien decía usted hace un momento porque ese escudo municipal es el que impide o el que va a impedir que la desigualdad o que el odio se inocule en nuestros barrios ese escudo municipal es el que va a garantizar que tengamos comunidades diversas pero cohesionadas y orgullosas de sí mismas en algunos casos hay políticas que a nosotros nos preocupan por ejemplo pienso en el caso de la vivienda hemos descubierto en esta pandemia que la vivienda es fundamental para tener un escudo que proteja la salud y que proteja la vida y sin embargo esta semana hemos visto que a pesar de que el gobierno prohibió suspendió los desahucios durante seis meses están volviendo los desahucios vamos a tener que actuar porque si no se produce una moratoria de esa suspensión de desahucios ¿cómo van a ser las ciudades para poder albergar a las miles de familias que pueden quedarse sin casa? y de la misma manera vamos a tener que entender que efectivamente impulsar por ejemplo una política de vivienda es una oportunidad es una oportunidad para reactivar la economía es una oportunidad para dotar a nuestras ciudades y pueblos de un parque público a la altura de las grandes políticas de vivienda de Europa no puede ser que nosotros tengamos como media un 2% del parque público de vivienda cuando en otras ciudades como Viena como Ámsterdam como París estemos en el 20% y ahora lo acaban de pedir algunas ciudades como Barcelona lo acaba de pedir la comunidad valenciana un pacto de Estado con más recursos para construcción para rehabilitación urbana para que la política de vivienda sirva para luchar contra la emergencia climática y también para que haya menos especulación porque yo creo que eso es importante decirlo para mí ha llegado el momento de que escuchemos más algunos movimientos sociales como la Paz como el sindicato de inquilinos a la hora de salir de esta crisis que los escuchemos más y que podamos trabajar más también con actores que estén dispuestos a financiar una política de vivienda que es una política sostenible que es una política asequible que es una política social pero la gran tarea que tenemos por delante es evitar que haya una salida especulativa a esta crisis y a los grandes fondos buitres a los grandes especuladores pues simplemente eso hay que decirle en nuestras ciudades y en nuestros pueblos no sois bienvenidos esa me parece que es la gran consigna que el municipalismo democrático tiene que levantar en esta fase de desescalada Muchas gracias señor Gisarello por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros Gracias gracias señor caballero por su intervención no le digo que me hace especial ilusión verlo hoy aquí yo que llevo la siguiendo la política desde muy jovencito le veía a usted en televisión hace 35 años debo decir que tiene usted casi mejor aspecto hoy no sé si le ha sentado bien quitarse la barba de lo cual tomo nota o alejarse de esta casa que también puede ser y también tomo nota de cara al futuro desde luego su entusiasmo su alegría me hace pensar que una de las dos cosas va a funcionar quiero decirle también que ese entusiasmo combina muy bien con la falta de polarización del discurso que ha hecho usted aquí hoy yo que le he escuchado atentamente si no le conociera no sabría decir de qué partido es usted porque lo que ha dicho en gran medida o en grandísima medida son cosas de sentido común que creo que no tienen que ver con polarización ni a favor de la izquierda ni a la derecha ni del centro son cosas que tienen bastante lógica y quizás le sorprenda saber que estamos muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho hoy usted aquí y me gustaría resaltar alguna de ellas usted ha hecho hoy un alegato interesante en cuanto al modelo político-administrativo que tiene España usted ha hecho una defensa del municipio muy encendida de la cual nosotros somos partícipes y he escuchado también por aquí a alguien que ha complementado eso con una defensa de las mancomunidades o yo diría incluso de las diputaciones provinciales que yo creo que son las que podrían sustituir aquellos municipios que por no tener un tamaño suficiente no pueden ocuparse de ciertas funciones que municipios como el suyo sí eso en el fondo es la segunda descentralización de España que tan importante es pero eso aleja un poco el modelo de las autonomías que tanto defienden unos y otros yo no sé si en su partido quizá le den un tirón de orejas después de esta intervención espero que no en cualquier caso como digo aprecio mucho su claridad usted ha hablado también de cómo en su municipio o en muchos municipios de España suspendieron una enorme cantidad de impuestos tasas y arbitrios eso es exactamente lo que hay que hacer y es exactamente lo contrario de lo que lamentablemente ha hecho la administración general del estado cuando las cosas van peor cuando la gente tiene menos liquidez cuando los empleos están en solfa no es el momento ni de mantener ni de subir los impuestos sino como usted dice por lo menos de congelarlos posponerlos y ya veremos si más adelante somos capaces incluso de reducirlos pero en cualquier caso les felicito a los municipios por no haber subido incluso por haber pospuesto muchos de esos impuestos ha hablado usted con bastante conocimiento de diversos sectores económicos ha hablado usted de la industria y efectivamente tener la fábrica de citrón en Vigo sin duda es importantísimo pero una ciudad como la suya ha hablado de la construcción que yo creo que es un sector que tiene mucho que decir la reconstrucción de España valga la redundancia y ahí yo les sugeriría un par de ideas a los municipios de España ha hablado usted de la importancia de la simplificación normativa con la que estoy completamente de acuerdo no puede ser que los informes duren o tarden seis meses o un año como usted dice a nivel supermunicipal pero tampoco a nivel municipal hay muchos municipios cuyo procedimiento de concesión de licencias es también excesivamente largo y muchas veces para licencias que son relativamente sencillas yo creo que el uso de la declaración responsable es algo que tiene que imponerse o en algunos casos y para cosas menores pues el silencio positivo administrativo tenemos casos o ejemplos como el de Madrid donde se acaba de aprobar después de 20 años 20 años de tramitación la mayor operación urbanística de Europa la operación Chamartín o el desarrollo castellano norte que nos hubiera venido muy bien haberse aprobado unos años antes para hoy tenerlos más ocupados quizá esta puede ser una oportunidad para salir adelante y para impulsar la economía madrileña pero es muy difícil en la situación actual pensar que eso pueda ser así en cualquier caso la construcción efectivamente tiene un rol que jugar y le doy una segunda idea o sugerencia para los municipios la liberación del suelo los municipios son los grandes tenedores de suelo en este país y son los que a base de no liberarlo y de no permitir que se construyan ello de alguna manera han contribuido a la especulación esa especulación de la que tanto le gusta hablar a algunos que son precisamente responsables de la especulación que se ha producido por tanto la liberación del suelo tanto para la producción de vivienda libre como vivienda social probablemente puede ser una buena idea hacerla ahora en colaboración público-privada y por otro lado la promoción de viviendas sea en compra un alquiler para parque público en compra un alquiler precisamente con esas iniciativas público-privadas pero requieren la liberación del suelo los ayuntamientos han sido los mayores especuladores de la vivienda en España ha hablado usted también del superávit para y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho que yo casi la reformularía como el superávit para el que lo trabaja quiere usted que los ayuntamientos que han sido responsables fiscalmente que gran expresión como nos gusta sean los que puedan hoy disfrutar de eso me sorprende que algunos otros partidos llamados progresistas también lo quieran me parece muy bien nosotros somos partidarios pero yo no sé si eso se puede considerar un poco insolidario territorialmente y por último y como punto fuerte los excedentes de tesorería eso es una cosa que nosotros hemos pedido desde el primer día en este parlamento hemos solicitado al gobierno que permitan a los ayuntamientos que los tienen que puedan disponer de ellos creo que es lógico creo que es justo y no tiene ningún sentido que estén retenidos precisamente en los bancos y cierro ya encomiándole por su entusiasmo porque el entusiasmo también genera confianza y esto es una cosa que no muchos políticos entienden la confianza es esencial para el crecimiento económico para la reconstrucción de España y la confianza está muy vinculada al entusiasmo y por cierto como usted ha dicho a hablar bien de España por tanto muchas felicidades gracias señor Espinosa de los Monteros por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pastor Julián muchas gracias señor presidente muy bienvenido señor Abel Caballero presidente de la FEN y en primer lugar quiero que le traslade en nombre de mi grupo a todos los alcaldes y a todos los concejales de todos los municipios de nuestro país el agradecimiento por el trabajo y la cercanía a todos los ciudadanos que han sufrido esta crisis tan gorda tan tremenda como ha sido y como sigue siendo en buena medida la crisis primero sanitaria y luego social y especialmente que se lo trasladen a todos los sanitarios tanto de los grandes centros sanitarios como también de todos los consultorios locales de todos los municipios de todos los concellos que tenemos tanto en Galicia como el resto de España todo nuestro agradecimiento desde el Parlamento señor Caballero tengo muy poco tiempo este es un formato como usted sabe que usted es compareciente y nosotros tenemos cuatro minutos estas son las reglas del juego y voy a intentar en cuatro minutos decirle las cosas que tenía previsto decirle o que había pensado y alguna otra que ha surgido a lo largo de su intervención coincido con usted en que los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la arquitectura de nuestro país en la arquitectura institucional y en la arquitectura económica y social y por lo tanto juegan un papel y tienen que jugar un papel muy importante de la recuperación y voy directamente ya al grano los ayuntamientos españoles han arrojado usted seguro que me puede corregir un superávit en 2019 de unos 3.800 millones de euros y a eso hay que añadir más de 28.000 o cerca de no sé si eran 27.000 la última cifra que vi 27.000 y pico millones de euros en remanentes positivos de años anteriores y por lo que le pregunto eso es lo primero además usted ha dicho digo sus palabras que tiene hilo directo con el gobierno y con la ministra como es normal no solamente por lo me imagino porque usted es presidente de la FEN sino por lo que todos podemos intuir bueno la pregunta es ¿fue informado en alguna de esas conversaciones que usted ha tenido de la pretensión del gobierno de retener ese superávit de los municipios? o sea si es así si le consta y luego le he escuchado en alguna ocasión que los ayuntamientos podrían usar o deberían usar el 100% del superávit para responder a la crisis del COVID ¿va a ser así o no va a ser así? porque lo que yo sé es que se ha autorizado el 20% ¿no? segunda pregunta ¿qué medidas va a adoptar la FEN para que el gobierno de España deje a los ayuntamientos por lo que he visto de los documentos de la FEN disponer de los ahorros para combatir esta crisis? ¿y comparte usted el acuerdo que firmó el Partido Socialista con Bildu y con Podemos para dar capacidad de gasto a los municipios de Navarra y del País Vasco pero al resto de España? siguiente ¿usted consideraría lógico o razonable una regla de gasto diferente ahora hablo de regla de gasto para los diferentes municipios por cierto ¿alguna intervención que he escuchado? lo de tener algunos años señor caballero viene mal para algunas cosas pero viene bien para el entusiasmo que seguimos teniendo y sobre todo también para que como hemos vivido muchas cosas recordar que yo formaba parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en el año 2011 no se lo digo a usted se lo digo a alguno de los que ha intervenido y que recuerdo la puesta en marcha del FLA porque muchos ayuntamientos de toda España muchísimos sabe que había millones de facturas sin pagar siguiente ¿cómo van a gestionar siguiente pregunta ¿cómo van a gestionar el ingreso mínimo vital sin contar con un fondo para la gestión burocrática? ¿estaría de acuerdo en que por ejemplo yo votara en contra de ese artículo que dice en el Real Decreto que el ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior o sea para ustedes no requerirá ningún caso de que haya aportaciones por parte del Gobierno de España ¿tienen ustedes remanente suficiente valga la redundancia de toda mi exposición para hacerse cargo de eso que sería algo a mayores? no estoy entrando en quién es la administración que debe gestionarlo que todo lo que sea cercanía a los ciudadanos y conocimiento de lo que les ocurre y de lo que se le puede mejorar y por último que esto no pensaba preguntarle pero como usted ha hecho referencia a Vigo en varias ocasiones y sabe el cariño que yo tengo que he sido diputada tantos años sigo siendo diputada también de Vigo y de Pontevedra aunque estoy en las listas de Madrid soy diputada por Madrid pero de todos los ciudadanos y me atrevo a preguntarle lo siguiente usted ha hablado de ese fondo que lo he leído del fondo de los 5.000 millones del fondo ha hablado de las necesidades del transporte de todas las necesidades y estoy de acuerdo que la administración general del estado haga frente no sólo a la transferencia a las comunidades autónomas que la están utilizando para hacer frente al COVID y a todos los gastos que ha supuesto sino si usted como presidente de la FEN ha pedido al gobierno de España que haya una transferencia urgente de recursos para hacer frente a esas necesidades que ustedes con menos recursos están abordando y lo último señor presidente es me ha llegado una carta esta mañana de los comerciantes de Vigo ya que usted ha hablado de Vigo diciéndome que quieren por favor ayudas y apoyo por parte del Consejo de Vigo para que los pequeños comercios señora Pastor debe concluir si ya sabe que voy terminando para que los comercios el pequeño comercio los autónomos que saben que forma parte no sólo de la arquitectura económica y social de Vigo y de Galicia sino de toda España pues que ayudas tiene usted previsto o si están pensando en hacer alguna valoración sobre los gastos que están incurriendo le digo por ejemplo pequeñas peluquerías sin ejemplos termino bueno ya sabe que los ejemplos en la vida son buenos pero lo digo por el tiempo que ha consumido bastante más del 50% de la que le correspondía muchas gracias le hablaba le hablaba de las peluquerías por ejemplo que no han podido no han podido abrir señora Pastor debe concluir termino señor presidente yo ya sé que usted es generoso si pero se lo dije ayer la generosidad tiene un límite señora Pastor concluye por favor simplemente decirle que si ustedes tienen previsto tomar algún tipo de medidas para esas peluquerías y para esos pequeños locales muy bien muchas gracias señora Pastor gracias señor presidente por ser tan amable siempre conmigo muchísimas gracias y gracias señor presidente de la FEM es un placer verlo por un parlamentario socialista tiene la palabra el señor Simanca Simanca gracias presidente bienvenido alcalde amigo caballero no le vamos a preguntar a usted si es partidario del diálogo del entendimiento del acuerdo que son el fundamento de esta comisión es usted presidente de la FEM y esa es la naturaleza de su función y además creo que obtuvo usted en las últimas elecciones en vivo un 68% de los votos 20 de 27 concejales y en fin eso demuestra que practica usted mucho el diálogo el entendimiento y el acuerdo porque si no no obtendría usted esos apoyos esta es una comisión especial que va más allá del control al gobierno quien lo diría después de escuchar algunas intervenciones va a querer ir más allá del intercambio habitual de reproches por eso nosotros vamos a dar por bueno aquello de que los 8.131 alcaldes lo han hecho fenomenal aunque se nos ocurren algunas excepciones la verdad el santanderino Casares la madrileña leal tienen alguna idea al respecto pero no vamos a incidir en el asunto esto es una comisión de análisis de propuesta de encuentro de consenso en torno a las grandes decisiones para la reconstrucción social y económica del país estamos ante la crisis de nuestras vidas hay que movilizar recursos ingentes y todas las ideas todas las propuestas todos los hombros son precisos ¿en qué medida los ayuntamientos? señor caballero hay una contradicción en el debate político de este país mucho protagonismo para las regiones las comunidades autónomas en el debate político mucho protagonismo en el debate político sin embargo probablemente en lo que tiene que ver con la dinámica social económica cultural el protagonismo está más en las ciudades ese es el camino ese es el signo de los tiempos España cada vez en mayor medida a nuestro juicio es una constelación de ciudades actores potentes de ámbito local en un escenario de globalización creciente esta es la contradicción ¿cómo resolverla? por ejemplo a la hora de reclamar recursos otra paradoja quienes más requieren de descentralización y de aplicación de principios de subsidiariedad en España son las comunidades autónomas y son precisamente vamos a decirlo bajito las que menos lo practican en relación a los ayuntamientos hace usted bien en tocar aquí a la ventanilla de los recursos del Estado pero a lo mejor hay que tocar también a la ventanilla de los recursos de las comunidades autónomas que son poco dadas en general a compartir recursos con aquellos que tienen funciones tan importantes como los ayuntamientos le hacían preguntas concretas en relación al gobierno de España yo se lo hago en relación al gobierno autonómico de Galicia ¿cuánta ayuda ha solicitado usted y cuánta ayuda ha tenido usted del gobierno autonómico gallego en este tiempo? señor caballero ya muy breve se ha hablado aquí también de competencias propias impropias el papel de los ayuntamientos en cuestiones clave de cara a la reconstrucción sanidad para doblegar a la enfermedad hay que reforzar la atención hospitalaria especializada para parar a la enfermedad la atención primaria pero para evitarla para evitarla son las políticas de salud pública para prevenirlas ahí los ayuntamientos tienen un papel fundamental y nosotros estamos dispuestos a que ese protagonismo se reconozca en esta comisión la atención a nuestras personas mayores la cultura la cultura del deporte el ocio más arriesgado las políticas activas de empleo las mejores experiencias de políticas activas de empleo que hemos conocido en Madrid las han protagonizado los ayuntamientos y sin embargo no están en la distribución de funciones y de recursos al nivel que están otras administraciones dos frases ya para terminar sobre cuestiones transversales defender lo público no es marxismo leninismo usted estudió en Cambridge los socialistas creemos en el mercado para asignar recursos pero la salud no la salud no puede depender de oferta demanda precio lo público hay que defenderlo y eso requiere defender a sus profesionales sus estructuras no privatizar no recortar defender lo público y un último concepto que salió en la comparecencia de la vicepresidenta primera del gobierno el otro día también lealtad federal entre administraciones tenemos un estado complejo que funciona razonablemente bien ha funcionado razonablemente bien en esta crisis yo vengo de Alemania créame entre el estado federal complejo alemán y el estado federal complejo cuasi federal autonómico complejo español hay pocas diferencias en términos normativos de estructura incluso de recursos pero falla algo la cooperación la colaboración la lealtad entre administraciones ¿cómo está la lealtad entre las administraciones en relación a lo local señor caballero muchísimas gracias por su comparecencia y disculpas presidente gracias señor Simancas pues para dar las respuestas y las explicaciones que considere oportunas tiene la palabra el presidente de la federación española de municipios y provincias muchas gracias presidente iré por el orden de las intervenciones a la señora Oramas le agradezco mucho su intervención pero bueno yo soy presidente de la FEN afuera de socialista es que a mí me votó el grupo socialista es cierto que teníamos tal mayoría que el resto de los grupos felizmente y de forma inteligente me votaron también todo resulta que yo salí por votación unánime de todas las alcaldesas y alcaldes de España y mire cuando yo doy una opinión yo doy la mía a usted puede gustarle o no y yo lo respeto lo respeto cuando yo digo que creo que el gobierno de España lo hizo bien es mi opinión yo respeto la suya pero es la mía y no por eso dejo de ser presidente de la FEN y no por eso dejo de atender a los ayuntamientos es que en política hay posiciones políticas y mire crea usted que yo borro bastante la ideología en mi ciudad si no como iba a tener casi el 70% del voto ¿verdad? significa que hacemos la política de forma incluyente y gente que vota otros grupos políticos yo sé que municipales me vota a mí pero yo tengo mi opinión y por tanto la expreso desde el cargo en el que estoy en el que fui democráticamente elegido y a partir de ahí pues yo agradezco su apoyo al municipalismo y a nuestro papel porque yo creo que eso es apoyar de una forma eficiente inteligente y distinta es que miren quiero presumir un poquito de que estuve ya en lo global en lo autonómico y en lo local le voy a contradicir a usted una cosa no no para ser no necesariamente para ser ministro hay que ser alcalde antes a veces para ser alcalde hay que ser ministro antes es decir que esto depende como uno lo quiera enfocar yo es que lo más importante de mi vida en política es lo que estoy haciendo y fui ministro a los gobiernos de España me aprendí bastante para ser alcalde ahora que quiere que le diga todo es el enfoque que usted le quiera dar a las funciones de la arquitectura constitucional pero entiendo lo que usted dice y se lo agradezco y se lo reconozco en nombre de tantos alcaldesas y alcaldes yo sé que los consellos de Canarias van a tener una caída muy importante de ingresos lo estoy hablando con el alcalde de Las Palmas con el presidente de la comunidad con alcaldes diferentes alcaldes y alcaldesas y por eso hacemos nuestro planteamiento de fondo porque sabemos que vamos a tener un problema financiero muy serio varios de ustedes me preguntaron si la ministra de Hacienda ya me había dicho la fecha en la que va a tomar según que decisión mire si ya lo hubiera tomado yo hubiera empezado con eso es tan importante esa decisión que hubiera empezado y se lo hubiera repetido ustedes unas 20 o 30 veces al menos no tantas como el nombre vigo pero por ahí estaría cerca de eso estaría yo hablé mucho de mi ciudad pero creo que cualquier alcalde o alcaldesa lo que yo cuento aquí de mi ciudad lo está haciendo la suya no pretendo que sea un mérito particular es que creo que en lo local esto que yo conté aquí lo están haciendo todas y todos pero es muy difícil sintetizarlo en una intervención de estas características así que la fecha la conoceremos pronto y les iré contestando a la señora Muñoz yo le agradezco también mucho su intervención bueno nosotros nos dieron efectivamente nosotros tenemos no quiero usar mucho tiempo porque el presidente me va a reñir cuando llegue a los 35 minutos pero incluso antes si es posible pero está bien lo que usted dice pero hablemos en términos globales nosotros lo que tenemos es tesorería remanentes después lo que el gobierno de España a través de la ley Montoro de la que hablaré dentro de un rato nos plantea es que hasta el volumen del superávit puede no computar en techo de gasto ¿de acuerdo? es solo eso yo puedo gastar lo que quiera no le tengo que pedir permiso a nadie faltaría más faltaría más que para gastar recursos de mi ciudad yo tuviera que pedir autorización a la ministra de Hacienda ¿no? ni al ministro de Hacienda consejero consellero de Hacienda de Galicia no por tanto nosotros de momento lo que nos dijeron es el 20% de vuestro superávit lo podéis usar en gastos covid sociales y no computa en techo de gasto por tanto nos dan una cierta facilidad para cumplir el próximo el próximo año mire nosotros lo que demandamos quiero empezar por la mayor yo es que creo que hay que derogar la ley que nos impide usar nuestros recursos punto no voy a entrar en por qué se hizo y no se hizo porque no quiero generar ese debate político aquí yo solo quiero decir que yo encabecé con mi firma un recurso constitucional contra la sal y lo firmamos 3500 ayuntamientos de España que es decir que no estoy de acuerdo con esas leyes pero no quiero entrar en ese debate yo estoy en el presente y en el presente lo que planteamos es nosotros no podemos estar con restricciones y con flexibilización de normas para poder utilizar nuestros recursos porque salieron de los impuestos de nuestros ciudadanos y los queremos usar para ellos por eso comparto lo que lo que usted me plantea y esto que efectivamente tienen por razones forales entiendo Navarra y País Vasco es lo que vamos a tener Dios mediante y en fecha que ya conoceremos el resto de los ayuntamientos de España es nuestra principal demanda poder usar nuestros recursos y yo no diferencio entre unos y otros porque no hay diferencia es el dinero que tienes son los recursos que tienes en términos más vulgares para entendernos es la caja en la caja los ayuntamientos tenemos mucho dinero Vigo puede tener docenas de millones de euros en un banco y yo cuando veo para la gente y veo para los comercios de Vigo y veo las cafeterías y veo la economía quiero ayudar a esto pero necesito seguir cumpliendo con las normas de rigurosidad presupuestaria porque desde que yo soy alcalde yo le doy una alcaldía con 60 millones de deuda tengo deuda cero y tengo unos ingentes remanentes porque hay que gestionarlos lo que hay allí pues hay que gestionarlo por eso yo lo que estoy demandando es que lo que tiene Navarra y el País Vasco oralmente concedido no figura por escrito en ningún sitio pues sea lo que tengamos todos ellos por derechos forales y no entro en la cuestión pero lo queremos tener todos bueno aplazamos aplazamos tributos nuestra caída que usted la preguntaba la dije en la intervención pero bueno iba muy a prisa vamos a perder un 10% de ingresos este año que es mucho porque un 10% de ingresos es el 7% de nuestro ingreso y eso es una hecatombe en términos municipalistas es una hecatombe bueno sí, sí queremos hacer la reforma de la financiación local y yo tengo acordado con el presidente del gobierno de España que tan pronto empiece la reforma de la financiación autonómica empezar la nuestra el escenario cambió para todos estamos en otra cosa estamos en otros problemas pero cuando se hable de reforma de leyes de financiación le puedo asegurar que mi voz la voy a oír la voy a oír alta y clara señor Valdoví yo le agradezco mucho su intervención se nota que que es de esto que es del ámbito de lo local que genera una forma de el cuando pues le vuelvo a decir lo mismo yo estoy hablando yo hablo con la ministra de Hacienda hay veces que estamos conversaciones de dos horas es todo telefónico como es natural y hablamos de de tantas cosas pero especialmente de esto y yo estoy convencido de que vamos a usar los superaves y los remonentes estoy convencido y además creo que tiene que ser muy pronto porque el tiempo aquí también cuenta porque el tiempo aquí también cuenta está muy bien eso de aplaza no canceles yo añado algo aplaza no canceles pero el dinero que ibas a gastar gástalo igual en cultura ahora porque la necesitamos este verano porque el mundo de la cultura que seguro que usted conoce también verdad es que este verano tenemos que relanzar tantas cuestiones y tenemos que relanzar compañías de teatro y orquestas sinfónicas y bandas de música y grupos folk y grupos de música moderna y grupos de música tradicional de Galicia y tenemos que relanzar tanta y tanta cultura los museos etcétera por tanto yo esto lo añado a plaza pero págalo con el dinero del año que viene de momento este dinero úsalo también para cultura hay que reconvertirlo no aguantan si este verano no actuamos no aguantan este verano tenemos que dedicar muchos recursos a flotar y mantener a flote el mundo de la cultura pero agradezco mucho que lo diga porque es tan importante si yo creo que tiene que haber una ley que contemple las necesidades del transporte público urbano de ciudades de todas las ciudades que los tenemos de forma especial por las circunstancias y por la importancia que tiene a la señora Sabanés si era 25 25,50 los números mágicos que usábamos de aquella era 25% ayuntamientos 25% comunidades autónomas y 50% gobierno español bueno aquello quedó pulverizado y sabe que nos falta que usted también es de mi generación seguro que más joven pero de mi generación al fin y al cabo nos falta la descentralización en los ayuntamientos y aquí hay un problema de poder político porque las comunidades autónomas plantean sus competencias como poder político y yo lo puedo entender porque la política es así igual que el gobierno de España los ayuntamientos no los ayuntamientos planteamos nuestras competencias para satisfacer demandas que tenemos de forma continuada y por eso es tan importante que se produzca la descentralización a los ayuntamientos no solo por eficiencia que es muy importante no por la propia relación política es que mire yo me excluyo de esto pero las corporaciones locales alcaldes y alcaldesas están dignificando la acción política en este país la están dignificando con su trabajo con su acción con el aprecio que le tienen los ciudadanos con la forma en la que ven que la política a través de estas personas mujeres y hombres tiene una dimensión distinta y yo quiero reivindicarlo desde aquí pero es cierto ¿verdad? el 25-25-50 era un viejo sueño que ya nunca más volveremos a tener bueno yo le decía que yo encabecé la demanda contra la ARSAN en el Tribunal Constitucional por tanto pero creo que hay que que hay que derogar algunas leyes de la ley orgánica de sostenibilidad financiera y nuestra autonomía tiene que ser ciertamente para nosotros el fondo de transporte es una de nuestras principales demandas al señor Bell Asensi bueno estuvo cooperando en la FEN tan intensamente con todos nosotros porque como alcalde formaba parte de la FEN y cuando la FEN veníamos a traer aquí enmiendas él venía como FEN no venía como diputado él venía como FEN lo cual nos nos fortalecía tener un diputado en nuestras filas venía muy bien yo comparto lo que está planteando yo no sabía esto que dijo la presidenta de la AIREF pero bueno sería un brillante cambio de la AIREF decir eso si es cierto que lo hice y no lo pongo en duda no lo pongo en duda ¿verdad? significa que la AIREF entendió algo muy importante la acción municipal tardó mucho tiempo en entenderlo tardó mucho tiempo en entenderlo y usted fue testigo de debates que tuvimos a estos efectos bueno adicionalmente con el señor Eritxia yo le quiero agradecer que sacó un tema muy importante ¿no? los pequeños municipios la España desertificada humanamente la España abandonada si nosotros tenemos ahí tenemos ahí mucha vocación de hacerlo seguramente tenemos que volcarnos como país porque el coste de la desertificación humana se mide al final en todo medio ambiente en economía en territorio en zonas como las que yo soy en incendios en zonas de otras características el desierto total y por tanto es muy importante que demos un giro hacia los municipios pequeños y la financiación y los ámbitos yo al señor Pisarello le tengo que agradecer su intervención y sacó un tema tan importante la vivienda y la actuación del nuevo urbanismo del urbanismo moderno hay una cuestión ahí significativa ¿no? la demanda ahora en viviendas ya son viviendas de precio asequible y con algún tipo de protección ya los que estamos haciendo planes de urbanismo ya estamos haciendo planes distintos estamos haciendo planes verdes planes de suelos industriales y planes de vivienda masivamente en ámbitos de protección sean de iniciativa pública sean de iniciativa privada o sean de iniciativa mixta los tres modelos se tienen que abrir que sea la sociedad la que funcione desde luego nosotros debemos estar en eso porque la demanda está ahí y esta pandemia lo puso de relieve esta pandemia puso una parte muy importante de la nueva vivienda no va a ser por incremento de habitantes por natalidad va a ser por familias más pequeñas por segregación por los hijos que se van de casa y tiene su vivienda y queda la casa de los padres y la casa de los abuelos pero esta es la modernidad es lo que vamos a hacer es la forma en la que vamos a vivir y a eso hay que hacerle frente a través de los de los nuevos planes yo creo que en este momento la especulación en el ámbito de la edificación mi sensación verdad es parte del pasado porque la demanda cambió pero es cierto que estamos en ello es cierto que y creo que además generalmente todos no hago aquí tampoco muchas diferenciaciones pero estamos en la en la en la oferta de espacios para para vivienda para esta nueva forma de entender de entender las ciudades yo creo que es imprescindible que los ayuntamientos diputaciones conséls y cabildos tengamos más financiación porque la modernidad se llama cercanía y lo tengo que decir es que los alcaldes somos los referentes es que el director general de Citroën que emplea 7.000 personas llama al alcalde de Vigo cada vez que tiene una dificultad y el sector de la automoción también y los institutos también y el naval también pero es que la lógica funciona así es que somos nosotros los referentes esenciales de la política nosotros y nosotras esenciales de la política en este momento y por tanto sí es preciso miren pasamos una crisis sanitaria terrible estamos en ella ¿verdad? ¿saben que eche de menos? un consejo de hospitales en el que estuviéramos nosotros es que los hospitales tienen que tener un consejo nosotros no hablamos de sanidad ni sabemos ni es nuestro objetivo pero yo sí quiero organizar cosas y yo quiero organizar la afluencia en los hospitales quiero organizar los aparcamientos gratuitos en los hospitales no puedo tolerar que un hospital tenga aparcamientos pagando en medio de una pandemia de esta envergadura quiero regular todo el entorno de la sanidad y eso requiere de consejos de sanidad en los que estemos ministra en los que estemos los ayuntamientos ¿para qué? pues para ponerse según que cosas en común porque la sanidad está en el territorio está en las ciudades en mi ciudad hay un hospital hospitales que dan acomodo sanitario a 600.000 personas el doble que los habitantes de mi ciudad y yo quiero regular todo eso y deberíamos tener unos consejos de hospitales para hablar no de sanidad eso ya habla la comunidad autónoma y los ministros ministras no, no para hablar de los elementos que están en el entorno de la sanidad pero que son muy importantes ¿eh? cómo se accede cuáles son las vías de acceso cómo se hace el urbanismo para dar entrada rápida a los hospitales por dónde tienen que circular las ambulancias eso es una parte importantísima en la sanidad pues yo no estuve nada de esto yo no estuve nada de esto y no culpo a nadie digo que es la vieja arquitectura y tenemos que tener una nueva señor Espinosa de los Monteros también agradezco mucho su intervención ¿verdad? y yo creo que efectivamente yo cuando hablo muchas veces hablo de ayuntamientos pero ahí sitúo también diputaciones con Selsi Cabildos ¿no? porque es cierto que los pequeños ayuntamientos y hace un ratito hablaba con un alcalde de un municipio de 100 habitantes que es diputado aquí necesitan de las diputaciones y por tanto tienen que ser las diputaciones las que le den acomodo yo creo que la política es el sentido común no solo la política municipal la política la política es el sentido común la política es entender lo que está sucediendo en un territorio en un país y ponerlo en práctica y estamos en tiempos además en los que es muy importante que funcione el sentido común porque en tiempos normales hablamos de otras cosas ahora hablamos de vivir o morir en una pandemia como esta hablamos de vivir o morir y los errores y los aciertos significan vidas o fallecimientos y esto es muy importante porque cuando uno está delante de una familia que se le fue a alguien y le tiene que dar un abrazo virtual pues estamos hablando de nuestras gentes de 47 millones de personas que gobernamos alcaldesas y alcaldes que gobiernan presidentes y presidentes de la diputación que gobernáis y vosotras y vosotros ustedes son los representantes de ellos en esta en esta cámara si pues pusimos tributos pues pusimos pagos de tasas de basura pagos de agua pues pusimos todo y y y que es lo que vamos a hacer bueno pues lo que vamos a hacer es ver que ayuda tenemos que dar de momento no pagan de momento toda la economía dejó de hacer aportaciones a lo público de acuerdo y ahora vamos a ver de qué forma sustanciamos las las ayudas bueno nosotros los ayuntamientos ya no tenemos suelo eso era antes tenemos poquito suelo no tenemos muy poquito suelo los ayuntamientos porque ¿sabe usted qué pasa? los planes son muy antiguos todos y y pasa algo muy importante y quiero yo creo que es muy importante que esto esta comisión lo escuche en este momento hacer un plan de ordenación municipal es prácticamente imposible porque cualquiera que lo recurra más del 90% se queda en el supremo por temas que yo con todo el respeto quiero decir triviales una ciudad como Vigo 300.000 habitantes se quedó sin plan por una insuficiente justificación de un informe hay unos 100 informes uno de ellos estuvo insuficientemente justificado se cayó un plan de una ciudad de 300.000 habitantes 10 años de retraso quiere decir que no no digo en función de esto que necesitamos entender los tiempos modernos necesitamos entender lo que está pasando y necesitamos hacer reformas legislativas que se adapten a la realidad y a lo que estamos viviendo porque el tiempo efectivamente el tiempo es es valor el tiempo es vida el tiempo es todo y por ello tenemos que entrar en nueva senda bueno me decía la señora decía el señor Espinosa de los Monteros yo creo que la confianza es central la confianza la confianza es central para todo si la gente confía en nosotros esto va a ir bien si los ciudadanos no confían en su clase política esto no va a ir bien nosotros tenemos que ser acreedores de la confianza la democracia moderna es votar y estar permanentemente en ello los ciudadanos quieren estar siempre ya no vale solamente con votar y dentro de cuatro años volver a votar no no esto tiene que ser el refrendo continuo del contacto directo y permanente y hay modos de hacerlo y hay formas y por tanto tenemos que hacer la política ya de una forma diferente yo intento hacerlo al menos y creo que es la forma de llevarlo adelante yo creo que tenemos que infundir confianza en la sanidad en la salud en que tenemos un país seguro en que vamos a resolver este problema y vamos trabajando todos a evitar el que haya repuntes bueno la señora pastor me planteaba algunas cosas yo le voy a dar un consejo no se lo digo a usted o a ti que además es buena amiga estas cifras que van apareciendo de remanentes 40.000 28.000 son conceptos es tesorería los ayuntamientos tenemos tesorería pero de esa tesorería en la que puedes tener pues poco por caso un ayuntamiento 150 millones resulta que tienes comprometidos 120 no puedes contar 150 ya hay 120 que están comprometidos que ya son intocables que están afectos a algo y por tanto a la hora de la verdad hay un dato que es cierto tuvimos 3.800 millones de superávit y eso es la contribución de las corporaciones locales al saneamiento de las cuentas del reino de España punto los únicos que lo hacemos pero llevamos así desde el año 2012 llevamos el año 13 el 14 el 15 el 16 el 17 el 18 y el 19 con superávit aportando en torno a medio punto de PIB para que otras instituciones pudieran incumplir sus compromisos y por tanto queremos que tenemos una enorme fuerza moral porque redujimos la deuda muy por encima de todo lo que nos planteaban porque salvo un año cumplimos techo de gasto porque siempre tuvimos superávit y el objetivo era equilibrio porque somos pagadores a proveedores tenemos una enorme fuerza moral para decir esto que estamos diciendo y esto que estamos diciendo es que nos tienen que asignar la flexibilización del PEC nos tienen que asignar un fondo de 5.000 millones de euros para contribuir en la reconstrucción y para ayuntamientos por ejemplo pequeños ayuntamientos de España para su reconstrucción económica para el transporte para llevar adelante proyectos europeos y para modernizar nuestra estructura económica e industrial en cada uno de los territorios por eso nuestra información sobre superávit y si se nos plantea yo tengo que decir que todo este problema de la autorización y del techo de gasto viene de una ley que no nos gustó no quiero entrar en el debate ahora pero no nos gustó esa ley y esa ley produce este debate que tenemos ahora por tanto si ustedes están de acuerdo señoras y señores diputados aplíquense a derogarlo aplíquense a derogar esta ley con la que estamos en desacuerdo todos los ayuntamientos de España todos y de todos los colores y después con respecto al ingreso mínimo vital si nosotros reclamamos un fondo para ello pero es una cifra menor pero está bien y creo que es yo lo valoro más en lo cuantitativo que es el reconocimiento en la propia norma de que los ayuntamientos vamos a hacer el seguimiento sobre todo el seguimiento pues para que todo aquel que tenga el ingreso mínimo mínimo vital tenga que cumplir su senda de búsqueda de empleo y eso lo controlamos y lo llevamos adelante desde los ayuntamientos bueno nos dieron un 20% para COVID en nuestro presupuesto sí nos dejan gastar un 20% nosotros acabamos de reclamar un fondo de 5.000 millones y por tanto un planteamiento colectivo con respecto a lo que planteaba de ayudas en vivo como alcalde bueno no voy a dejar de contestarle eso no no yo es que ya me reuní con todo el comercio con todo calcúlele usted que con el comercio y con la economía de cercanía entre los miembros del gobierno mis concejales y yo debimos tener unas 70 reuniones 70 no una o dos 70 y por tanto ya hablamos con todo el mundo y lo planteamos como les acabo de contar señora Pastor el sector cuánto aporta cada empresa el gobierno cuánto vamos a aportar gobierno municipal y vamos a aportar recursos la comunidad autónoma y el gobierno de España ¿saben a quién no vi hasta ahora señora Pastor o la comunidad autónoma? no la vi en vivo no yo no conozco cuánto va a aportar la comunidad autónoma para reconstruir esta economía y para apoyar al pequeño y mediano comercio que usted plantea en Galicia no en otros sitios no lo sé hablo por Galicia por tanto nosotros sí contribuiremos me temo que la comunidad autónoma no está mucho en esa dimensión en todo caso yo le agradezco mucho que me diera la oportunidad de volver a hablar del pequeño y mediano comercio de Vigo que es su antigua circunscripción fíjese cuánto pesa la historia yo la situaba aún de diputada de Pontevedra fue tanto tiempo y yo compartí candidatura en Pontevedra con Rajoy muchos años con la señora Pastor compartí con tanta gente y todavía ya no estoy en este ámbito político señor Simanca usted hizo una reflexión importantísima sobre sobre el planteamiento de de las lealtades y del funcionamiento de la arquitectura constitucional y tiene que funcionar en esa línea tiene que funcionar en que aquí tiene que haber lealtad y lo que no puede haber es su utilización de los espacios políticos institucionales valorando y dejando poca presencia a los que tienen la opción de la presencia y yo no tengo claro de que esto esté funcionando como tiene que funcionar no tengo claro que las relaciones sean manteniendo los espacios y hay algo que está sucediendo mucho y es que se produce una descentralización de las comunidades autónomas de compromisos que adquieren y que los fondos del Estado le financian sin la contribución a las corporaciones locales leyes de transferencia de competencias sin ninguna financiación y eso produce una situación perversa produce la situación de que lo tenemos que asumir quitándolo de otros lugares y por tanto haciendo una muy difícil función no yo a Galicia ya le estamos pidiendo nosotros le pedimos a la comunidad autónoma de Galicia un fondo de 300 millones de euros mire le voy a decir algo ya que usted me lo preguntó y me da la ocasión verdad yo soy el alcalde de Vigo la primera ciudad en población de Galicia para que lo sitúen casi igual a Coruña y Santiago juntos yo no tuve una sola llamada del presidente de la Junta yo no tuve una sola llamada de ningún miembro del gobierno de Galicia yo no tuve ningún ofrecimiento de cooperación de ningún miembro del gobierno de Galicia le hice ofertas públicas de cooperación tendí la mano no entré en ningún debate político y no recibimos ni un solo euro de los 22 millones que recibió la Junta de Galicia para gasto social y en Vigo lo cubrimos todos nosotros pero en Coruña también pero en ayuntamientos del PP de Galicia también pero en ayuntamientos del Bloque etcétera en Galicia también y no recibimos ni un euro de la comunidad autónoma por tanto nuestro planteamiento y con esto acabo presidente si me permite un minuto nuestro planteamiento es queremos usar nuestros recursos son recursos de los ayuntamientos los queremos usar en cada espacio político en cada ciudad en cada municipio queremos que tenemos que tener un fondo de 5 mil millones este año para entrar en la reconstrucción queremos y debemos estar presentes en fondos europeos para proyectos europeos de modernización económica y de economía del siglo XXI debemos tener un plan de transporte si no esto va a ser dramático y queremos tener el fondo de ingreso mínimo vital y yo les agradecería mucho que lo tuvieran en cuenta y en la comisión de reconstrucción lo incluyeran yo le diré presidente a todos los alcaldes y alcaldesas de España que sois una gran comisión porque también tengo que decir que en lo que escuché en esta comisión hay un muy buen conocimiento de lo que son las corporaciones locales y créanme que para mí es una gran satisfacción muchas gracias gracias agradecemos agradecemos al presidente de la FEN en nombre de toda la comisión en la habernos traído esa visión institucional cercana de la realidad viva y de la vida real sobre la que tenemos que trabajar la reconstrucción social y económica bien como saben la siguiente comparecencia es a las cinco y media así que suspendemos esta sesión cinco minutos muchas gracias me voy a dar la mano gracias Gracias. 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 Gracias.